Miren como quedó el chayote, bien cocidito, igual el quesillo, perfectamente gratinado Miren, ahora si Buenos días, para el almuerzo vamos a preparar unos chayotes, pero no hay nada mejor Que estén frescos, recién cortados desde el huerto Bueno, vamos a aprovechar los chayotes ahorita que es la temporada Y bueno, vamos a usar chayotes ya macizos para nuestra receta Y con la ayuda de un cortador vamos a empezar a cortar los chayotes Los chayotes que vamos a cortar, que ya son los más macizos y están arriba de este arbolito Ahorita se los voy a mostrar más de cerca los chayotes Al momento de frotarlo con las manos, se sienten las espinas al momento de tocarlos Entonces ya nos damos cuenta que el chayote ya está macizo Ya se nos entierra lo que es la espina entre la yema de los dedos Eso quiere decir que ya el chayote está muy macizo Cuando el chayote está tierno, al momento de frotarlo con las manos, pues no se siente tanto en las espinas Este chayote ya viene brotando, miren, lo que es la guía Este es fácil también de plantarlo, pero este sí nos sirve aún, este chayote A pesar de que ya tiene la plantita, lo vamos a usar para nuestra receta Nos vemos en un rato en la cocina Por aquí ya tengo listos los chayotes, de hecho ya los limpié Les retiramos todas las espinitas que tenían los chayotes Ahora les voy a presentar los ingredientes que voy a usar para hacer mi receta Voy a usar crema o media crema, la que sea de su preferencia Voy a usar jamón, queso manchego y quesillo Un poco de sal para poner a cocer los chayotes Y un poco de agua Voy a partir mis chayotes a la mitad Así para que se cuecen mucho más rápido Así de esta forma Y así los vamos a poner a cocer Vamos a agregar nuestros chayotes en esta ollita Aquí los vamos a poner a cocer Y le agregamos agua Hasta que se cubran bien los chayotes Aquí le vamos a agregar su sal Le agregamos un pedacito de cebolla Su diente de ajo Para darle sabor a nuestros chayotes Ahora sí lo tapamos Y lo dejamos cocer por unos minutos En lo que nuestros chayotes están cociendo Vamos a cortar nuestro jamón En trocitos pequeños De esta forma Una vez que tengamos el jamón Lo iremos agregando En este traste Ya tenemos nuestro jamón bien picadito Igual el queso manchego Le vamos a agregar toda la crema Es una taza de crema Y lo vamos a empezar a revolver Con la ayuda de la cuchara Vamos a mezclar todos los sabores Para que se vayan concentrando Hasta crear una mezcla Le vamos a agregar un poquito Unas pizquitas de pimienta Y lo iremos revolviendo nuevamente Vamos a checar nuestros chayotes Y para darnos cuenta Que ya están cocidos Lo vamos a introducir con un tenedor Y si vemos que se entierra fácilmente Entonces ya están cocidos nuestros chayotes Ya nuestros chayotes ya están fríos Ahora lo que vamos a hacer Es retirarle la pulpa Con la ayuda de una cuchara Y así sacamos lo que es el corazón Y lo ponemos aquí a un lado Con la ayuda de un colador también Para que se vaya escurriendo Porque lo que es el chayote Pues contiene mucho jugo Mucho líquido Entonces vamos a procurar Sacarle con mucho cuidado Y despacio lo que es la pulpa Y también aquí al lado Iremos poniendo los chayotes Igual para que se vayan escurriendo Y sea más fácil Rellenarlos Por aquí ya tenemos nuestra pulpa Ya viene escurrido Ahora sí vamos a picarlo finamente Porque lo vamos a agregar Con el jamón Junto con el queso manchego Una vez que lo tengamos ya picadito Lo vamos a agregar Aquí con el jamón Y el queso manchego Y vamos a seguir revolviendo Para que se vayan concentrando Todos los sabores De la crema Del jamón Y del queso manchego Y una vez que tenemos Esta mezcla Ahora sí Pasamos a rellenar Nuestros chayotes Vamos a agregarlo así Cuidadosamente Y ya conforme Le iremos agregando Pues nos damos cuenta Si le hace falta Pues ya le agregamos Un poquito más Y en los comentarios Me pueden dejar Si ustedes ya han preparado Estos chayotes rellenos O si lo han probado Me pueden sugerir También que me hizo falta O que otro ingrediente Extra Le agregan ustedes Una vez que tenemos Nuestros chayotes ya rellenos Le vamos a agregar Un toque de quesillo O queso o oaxaca Como lo conozcan ustedes Y vamos a agregarle suficiente Para que se vea Y se luzca En el chayote Y que se vea Que es un chayote relleno Y por aquí tenemos Un sartén Ahora si vamos a colocar Nuestros chayotes Vamos a ir colocando De a dos Así de esta forma Y lo vamos a tapar Por unos minutos Para que se vaya gratinando Todo lo que es el quesillo Y el queso manchego Vamos a checar Nuestros chayotes Miren nada más Como quedaron Estos chayotitos El queso O quesillo bien fundido O bien gratinado Huele muy rico Ya se ve Muy antojable esto Vamos a empezar A retirarlo Con la ayuda De un volteador Y lo iremos poniendo Aquí en este plato Huele Muy 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 rico La verdad No pues ya veré Hasta me dio hambre Yo sé que también Ya estoy antojando A la persona Que me está grabando Porque se sienten Los sabores Los olores De este chayote relleno Vamos a acompañar Nuestro chayote relleno Con un poco de arroz Y para darle color Le agregamos Unas rodajitas De jitomate Pepino Y también limón Que vamos a agregar A nuestro jitomate Y a nuestro pepino Ahorita le agregamos Un poquito de sal Miren Como quedó El chayote Bien cocidito Igual el quesillo Perfectamente gratinado Miren Ahora sí Me encantó esta receta Yo sé que Ustedes detrás de cámara Están babeando Por verme comer Provechito Para todos los que Igual se están comiendo O están cenando Aquí en los comentarios Me pueden sugerir También que me hizo falta O si ustedes quieren Que les muestre Alguna otra receta Con chayotes Y ahorita Pues vamos a darle A la familia Para que lo prueben Y nos den También su punto de vista Que tal Como les quedó Muchas gracias Gracias por acompañarme Y bueno Esta es la receta Que yo preparé hoy Chayotes rellenos Y la verdad Pues quedaron muy ricos Se los recomiendo mucho